Bienvenidos. Los investigadores que analizan el comportamiento humano dicen que el 77% de todos nuestros pensamientos son negativos, contraproducentes y operan contra nosotros mismos. En esta masa de negatividad, seis pensamientos en particular constituyen el más alto peligro, impidiéndonos alcanzar el éxito. En caso que ustedes notan que todas estas afirmaciones negativas han ocupado espacio en vuestra mente, es el momento de tirarlas afuera. Convenciones tóxicas constituyen serios obstáculos que impiden, que bloquean nuestro camino hacia el éxito, paralizando la nuestra acción. El propósito de este vídeo es de señalar su deleteria existencia y de alertaros de mantenerse afuera de sus influencias y energía negativa. El primero pensamiento negativo es, no es el momento adecuado. La dilación es una enfermedad peligrosa la cual va a eliminar todos nuestros sueños con el tiempo si no se contrasta con la nuestra acción. Lograr algo extraordinario asusta a nuestra mente del momento que requiere de salir de nuestra zona de confort y de enfrentar lo desconocido. La verdad es, cada notable e importante logro implica malestar. Pero para comenzar a acercarse más a nuestra meta, tenemos que dejar de creer que hoy no es el momento adecuado para empezar. Posponer en continuación es una mala decisión. Y finalmente, cuando empezamos a trabajar así algo, nos damos cuenta que no hay excusa razonable para posponer. Cada vez que lo hacemos esto, causamos perjudicio a nosotros mismos solo porque la nuestra mente nos sirve una creencia ficticia. A partir de ahora, tenemos que aceptar el hecho que es siempre mucho mejor empezar, hablar y luego levantarse más fuertes y sabios luego de esperar el momento perfecto. El momento perfecto nunca llegará si no se toma acción. El segundo pensamiento negativo es no soy suficientemente bueno. Si tu opinión se basa solo en tu mente y tú no has todavía conseguido entrenarla para trabajar en tu favor, probablemente estás atascado. La falta de confianza en tus capacidades puede ser muy perjudicial, pero en realidad no hay ninguna razón justificable para no creer en ti mismo. Usted estás la primera persona que tiene realmente creer en tus habilidades. Una vez conseguido realizar ese cambio de convicción, tu actividad se adaptará a tu asunción y tu vida manifestará en tu poder de creación. Nunca sucede a la inversa. Lo que estoy tratando de decir es ser suficientemente buenos y inadecuados en una cosa es solo un estado mental y no es un hecho absoluto. No es por eso que tú tienes siempre que creer en tus competencias, incluso cuando te enfrentas con el mejor momento de la vida. La confianza en ti mismo conduce a una mayor confianza en tus fuerzas, cosa que sirve para creer y mantener un estado mental necesario que se requiere para sopravivir las pruebas que la vida te lanza. El hombre más famoso de la industria automotriz, Henry Ford, ha dicho, si tú piensas que puedes y piensas que no puedes, en ambos los casos tienes razón. Una pregunta. ¿Quién y qué cosa te obliga a creer que tú no estás suficientemente bueno y no puedes hacer una cosa? Solo la falsa interpretación de tu mente. El tercero pensamiento negativo es Yo no soy un experto. En los cérebros de algunas personas hay una extraña suposición que alguien necesita ser muy bueno en algo, muy bueno en un particular trabajo para que se le permita hacerlo. Aunque ellos creen que los expertos nacen como tales, en la vida real, la regla general para todos nosotros es que alguien necesita empezar de cero, pasar a través de longos periodos de incertidumbre para que un día llegara a convertirse en un experto competente con notable experiencia. Si ustedes es completamente inepto en algo, esto es el punto perfecto para comenzar a subir la escalera de la maestría. A veces nos engañamos en el éxito rápido, inmediato, instantáneo, una ficticia idea con la cual la televisión tenta a inspirarnos. De hecho es que en la vida cotidiana, detrás de cada verdadero experto, hay una historia de un principiante que pasó a través de incontables fracasos, ha hecho un montón de duro trabajo y todavía continúa en el carril de la práctica constante. El cuarto pensamiento negativo es yo voy seguramente a encontrar el fracaso. Es imposible predecir el futuro, pero muchas personas no escativan esfuerzos imaginando el peor escenario. Es muy probable de salir mal de encontrar el fracaso en las primeras tentativas cuando se intenta algo completamente nuevo, pero eso no quiere decir que usted no puede alcanzar el éxito que estás buscando. De hecho, cada persona exitosa admite que el fracaso es una parte inseparable de su éxito. El uno no puede existir sin el otro. Lo que necesitas creer es que el fracaso es solo momentáneo, temporáneo, aun cuando se siente como permanente, la consecución de tu objetivo es más cerca de lo que piensas. Así que no te rindas y intenta de nuevo, intenta una vez más. ¿Sabes qué es más amargo que el fracaso? Cuando te das cuenta que has dejado transcurrir el tiempo sin hacer la cosa que tienes en tu corazón. Es cuando te lamenta una pregunta como ¿Qué pasaría si yo habría intentado una vez más? Puede ser que podría haber alcanzado el éxito. Usted lo sabrá hasta el momento cuando tendría el coraje de tentar una vez más. Seguramente estarás un paso más cerca al éxito y un paso más alejado del fracaso. El quinto pensamiento negativo es voy a empezar una vez que tengo más. ¿Qué más? Más tiempo, más dinero, más fuerza de voluntad. El hecho es que ninguna de estas cosas sucede accidentalmente. Al contrario, ellas aparecen en nuestra vida siempre como resultado de preparación, trabajo y persistencia. Usted tiene que abandonar la tóxica idea que un mejor ambiente para el éxito se originará por sí mismo. Para tener más tiempo debes eliminar los compromisos innecesarios y aprender de decir no. Para tener más dinero debes ocuparse de tu estabilidad financiera o tal vez crear tu propia empresa. Es lo mismo con la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se engaña, no se da gratis. Una vez que te das cuenta que usted está el dueño de tu universo, tú estás en el correcto camino hacia el éxito. El sexto pensamiento negativo es yo no tengo suerte. Mientras que las personas exitosas asumen plena responsabilidad de sus logros, la multitud tiende a creer que la suerte hizo a estas personas a alcanzar un estado excepcional. La verdad es que la suerte juega un cierto papel en el proceso de la ascensión, pero es sólo una gota en el océano de duro trabajo, correcta actitud y persistencia. Mi consejo sería de excluir completamente la idea de la suerte de tus visiones. Es mejor pensar que la suerte no importa de ningún modo la nuestra vida y que todo puede ser influenciado para tus acciones. En realidad, eso es la verdad. Y te das cuenta de que en el momento cuando veas los resultados de tus esfuerzos.